Mmm... Significa mucho para todos, porque más allá de su exquisito sabor y de su delicioso aroma, es fuente de desarrollo rural, preserva nuestros paisajes y nuestras tradiciones y genera trabajo y progreso. Actividades que forman parte de nuestra riqueza cultural, como el pastoreo o la trasumancia, perviven en el tiempo gracias a nuestros ganaderos. La cría de cordero y cabrito en España está ligada al futuro de nuestro territorio. Los sectores ovino y caprino favorecen el desarrollo de las zonas de montaña. El pastoreo de estos animales es muy importante para la conservación del paisaje, ya que el ganado ayuda a prevenir los incendios, limpiando los montes y las rastrojeras. Por ello, cada vez que se consume carne de cordero y cabrito, se está ayudando al desarrollo del medio rural. Cada vez que saboreamos una brocheta de cordero a la plancha. Cada vez que sacamos del horno un delicioso cabrito a la cazuela. Cada vez que servimos un guiso de cordero, estamos haciendo mucho por el futuro de todo un sector. Nuestra carne de cordero y cabrito significa muchísimo. Más en alimentacion.es Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España.